¿Tú qué piensas de esto que te cuento? ¿Tú qué piensas de cómo se está afrontando la batalla? ¿Qué me puedes decir? ¿Tú qué piensas de esto que te cuento? ¿Qué piensas de esto que te cuento? Hace muy poquito estaban tratando de inculcar una serie de aberraciones menores en la educación sexual de los niños y la frenaron. La frenaron porque unos abogados cristianos dijeron que tal, no sé cuándo, bueno, pues aquello que ya estaba aprobado por la Unión Europea, por la Generalitat, por no sé cuántos, se frenó. Al igual que se ha frenado eso y me están diciendo que eso es inevitable, que ya está aprobado, que no sé qué, que no sé cuántos, toda la matraca del miedo y tal, finalmente se frena antes de que se inicie a aplicar. Como esos ejemplos hay 200.000 de que se intenta y se frena porque hay alguien que dice no, porque hay cuatro que dicen no, porque hay leyes que en el fondo nos amparan. Las leyes la mayoría nos amparan, lo que pasa es que ellos, como las deciden también, la aprueban y necesita un tiempo que alguien la repruebe y diga no, esto no va así o alguien la contradiga, que alguien ponga algún tipo de demanda y entonces hay un tiempo en el cual eso está aplicando y luego lo tienen que tirar hacia atrás. Entonces, como casi todo lo que hacen es nulo de pleno derecho o ilegal, pues entonces lo tienen que frenar. Y luego la variable energética, la variable de, si ya hemos estado hablando de cómo creamos la realidad, cómo realmente el universo cumple nuestros deseos, oye, no tenemos suficiente capacidad para que se cumplen nuestros deseos y más cuando entran en colisión con los demás. Entonces, simplemente responder a los deseos y ya está, yo no digo que no haya que dar respuesta, pero no quedarse solo en eso y desde luego estar en una actitud permanente de miedo, de pánico, de reactividad, no es saludable porque no van a parar. O sea, no van a parar de bombardearnos por eso, con escasez de alimentos, si subida de precios, que si ahora un apagón, que si ahora nos fríen con electromagnetismo, que si ahora nos amenazan nuclear, pues van a gastar toda la vida, pero es que llevan toda la vida así. Entonces, o nos plantamos de verdad, pero de verdad, auténticamente, y si escucho lo que dicen, lo tengo en cuenta, pero yo voy haciendo un camino de respuesta para poder ser soberano ante esas posibilidades, si no hago eso, me comen con patatas. Entonces, una verdadera disidencia primero es, oye, aprende a gestionar tu vida en tu microcosmos, aprende a ser soberano y cuando seas soberano en tu microcosmos, tu campo energético suele ser tan potente que es muy complicado que ellos consigan entrar hasta cierto punto. Sí, algo te van a molestar, como el ruido de los vecinos, pero no se van a meter en tu casa. Y si algún día se meten, no te preocupes que no tardarán mucho en sacarlos de allí. Entonces, deja de mirar aquellas noticias apocalípticas porque a alguien le pase algo no significa que te vaya a pasar a ti, porque a no sé quién le pasó algo no significa que eso vaya a ser tu realidad. A saber por qué le pasó algo a esa persona. Su sentido tendrá dentro de su narrativa, dentro de su historia, dentro de su aprendizaje, dentro de lo que sea. Pero no hagamos nuestra la historia de otro. La tomamos en consideración, sí, pero que eso no nos lleve a tener una visión distorsionada. Al igual que hemos hablado antes de que la distorsión es lo que cree que es infundado, este es el vivo ejemplo de lo que es un miedo infundado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que has tenido miedo no te ha pasado nada. Y luego, cuando te ha pasado, ¿de qué te servía el miedo? Absolutamente de nada. Has tenido que responder y espabriarte sí o sí. No te ha servido de nada estar preparado, porque no te podías preparar de ninguna manera. Entonces, esto me lleva allá a preguntas. O sea, yo creo que ya hemos terminado un poco. Vamos a hacer típicas preguntillas que te hacen en muchos sitios. Pero bueno, estás en mi canal, yo es la primera vez que te tengo. Entonces, bueno, cosas que son así más generales. Hablando de esto, de que para mí la batalla no se puede perder. ¿Tú cómo ves, a nivel astrológico, verdad, cómo ves estos años venideros? ¿Se vislumbra esa victoria? Que esto no va a ser de un día para otro, como en las películas, ¿no? Ah, ya hemos ganado la bandera, no sé qué. No, yo sé que esto es un proceso, como todo en la vida es un proceso, pero se ve cercano el momento de punto de inflexión, donde ya las cosas no van a ir a peor, sino que van a ir mejorando. Ya estamos en ese punto. ¿Qué me puedes decir? Ya estamos en ese punto desde hace tiempo, porque desde luego a peor no están yendo. Más allá de la inflación de precios que tenemos y de cuánto tonterías que están pasando, realmente las cosas están mejores que en 2021 o en 2020, claramente mejores. O sea, yo no creo que el mundo haya ido a peor. Si atenemos al nivel de conciencia que ha adquirido cierto nivel de la población, yo creo que estamos claramente mejor. No vamos a ir a peor, sino que vamos a mejor en todos los pasos. Para mí el punto de inflexión no es algo que se codifique de un día para otro, como bien dices, sino que es un proceso. Y para mí el elemento clave va a ser un despertar espiritual mayor. ¿Cuánto despertar espiritual? En el sentido de despertar de habilidades parapsíquicas, habilidades sobrenaturales, más clarividencia, más clarividencia, en un número importante y significativo de la población. Y eso va a ir sucediendo en 2024, 2025, 2026. O sea, es uno de los elementos astrológicos más importantes para ese despertar, para que la gente realmente empiece a ver el mundo invisible de verdad, o sea, lo vea como una realidad palpable. Cuando uno ve bien y entiende el mundo invisible, lo empieza a comprender, lo empieza a integrar, el mundo de la Matrix se cae. El sistema de control se cae, se rompe, porque todo el sistema de control está basado en la cosmovisión cientificista, en una cosmovisión materialista, en una única vida que hay que vivir, en un mundo puramente sensorial, visible, material, del cual, cuando uno empieza a comprender de verdad que sí que tiene capacidad de poder visible, cuando eso se ha ejercitado, esto a prueba otra vez, ya no me puedes vender tonterías, ya no me puedes venir cosas, ya no me puedes vender, pues, mierdas genéricas. Es que no las voy a comprar porque sé que son mentira. Cuando yo empecé con la astrología, hace ya muchos años, en 2021, lo primero que investigo es, oye, la astrología debe estar aceptada, porque esto es la hostia. En un rato me he dado cuenta que esto funciona. Digo, pues, ¿en qué universidad está la astrología? Yo dije, nuevamente, ¿en qué universidad está? Leí en el momento, que eso era una asociencia, que eso no está demostrado, que eso es mentira, que está demostrado que es falso. Y digo, ¿cómo que está demostrado que esto es mentira? Que había gente que decía que eso es mentira, al igual que la numerología. Y digo, ¿pero perdón? Yo, ¿que eso es mentira? ¿Que eso es falso? Entonces, claro, yo ahí ya descubro totalmente, absolutamente, que el sistema miente. Te das cuenta de que el sistema te está mintiendo en algo tan gordo, cuando le cae una bien gorda, después de las más habrá detrás, pues, solo es tirar del hilo. Entonces, cuando uno empieza a ver que lo espiritual no solo no está aceptado, sino que está frontalmente rechazado, que todo el mundo que hace algo esotérico, espiritual, se le llama charlatán, se le llama farsante, o sea, que es eso lo que estamos designados y denominados como farsantes y charlatanes, a lo que hemos visto que es real, que es auténtico, y además que te cambia la vida para bien. Y te llaman estafador por eso, digo, pues, entonces, el sistema es el estafador. Cuanta más gente tiene un acceso directo a la vida espiritual y tiene revelaciones metafísicas y las puede comprobar en su día a día, el sistema se rompe. Y precisamente eso es lo que está en los próximos años como germen más importante. Ya hemos tenido un aperitivo durante estos años, pues, ahora viene lo gordo. Y lo gordo empieza 2024, 2025, 2026. O sea, que esto ya está en marcha. Y eso es lo que va a marcar la diferencia y la caída del sistema. Qué emocionante, qué emocionante. Hay veces que esto te habrá pasado a ti. Bueno, a lo mejor no, pero lo has visto cerca que dices, muchas veces no, dices, yo no vuelvo a reencarnar en la Tierra. Y luego dices, espérate, si ahora estamos en el mejor momento, si cuando vuelva a reencarnar esto va a ser un paraíso. No, no, no. No, me guardo la plaza para la siguiente. Sí que es verdad que es muy divertido cuando le cuentas a alguien, hace poco hablaba con una persona para dar unos cursos y tal, y me decía, bueno, ¿y de qué te dedicas? No, hago terapia. Tampoco vas a estar aquí dando explicaciones muchas, ¿no? Ah, eres psicólogo. Y digo, no, no, ya, claro, ya. Y yo, ah, soy numerólogo. Y me dice, pero eso, pero es que eso es esotérico, eso no es científico. Pero de buen rollo, ¿no? De buen rollo. Digo, ya, ya. Digo, sí, sí, es es esotérico. Pero créeme que funciona. Y le hice una lectura rápida de cuatro cosas y se quedó blanca. Se quedó blanca, dice. Claro, porque choca frontalmente lo que tú entiendes por cienticismo, lo que es tangible y lo que es un cuento de viejas. Ya, ya. Y cuando te encuentras algo que es real, tangible, pero no es científico, ¿qué hacemos, no? Y ahí está el cable a chapa otra vez. Pero, bueno, momento emocionante. Momento emocionante. Y nos lo queríamos perder. Y la última... Pero con mucha diferencia y además eso porque somos protagonistas. Ya no es esperar a ver qué pasa, no, a ver qué hacemos. Exacto, exacto, exacto. Seguiremos avanzando, seguiremos mejorando y... Exacto. ¿Qué hacemos? Nuestro poder, nuestra idea, nuestro corazón, nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y la última pregunta que te quiero hacer, que me la ha hecho una amiga, me ha dicho, ¿cuándo hablas con Robert? Bueno, es sobre David R. Hawkins, que seguro que te suena, que es el autor de El poder contra la fuerza. ¿Lo conoces? No, no sé quién es ahora mismo. No. Me suena malamente, pero no lo sé. Vale, vale. No, pues era por si... Yo decía, ah, seguro que Robert le conoce. Bueno, es una... La verdad que te recomiendo sus libros. Es un hombre que estudió mucho en relación a la conciencia y aplicaba mucho la kinesiología y él empezó a hacer a su propia escala donde él estipulaba en un baremo que él sacaba cuándo el ser humano estaba en el ego o estaba por encima del ego. Y digo, ah, pues le voy a preguntar a Robert a ver si lo conoce y qué opina. Pero bueno, ya que estamos hablando del ego, pues aprovechamos la última pregunta para hablar del ego. Porque claro, el ego quiere cosas, el ego quiere sentirse, el ego quiere miedo, el ego no quiere rendirse, el ego no quiere amor, el ego quiere control, no quiere confiar. En estos momentos, en este impas que estamos viviendo, en esta transición del homo sapiens al homo espiritualis, podríamos decir, ¿cómo sientes tú a la sociedad respecto a eso, a ese ego? Si es cierto que tú hace, yo que sé, 30 años, 20 años, podías observar mucho ego en la sociedad, no un ego, no me refiero a un ego tóxico, que los hay, por supuesto, tal, sino a una ausencia de consciencia que evidentemente nos aboca al ego. Si no estoy en la consciencia, estoy en el ego. Pero, ¿cómo ves tú este despertar espiritual? ¿Cómo sientes tú a la sociedad? ¿Cómo es tu termómetro social respecto a, ves esos niveles de ego, no de egoísmo ni de egocentrismo, sino de ego, bajar? ¿Ves que ese frutero que antes, ahora de repente te dice que fíjate que es que está Mercurio Retrogrado, ¿cómo ves esto? ¿Cómo sientes tú este termómetro? Bueno, veo que todavía es una asignatura pendiente, pero va mejorando en algo, es decir, todavía estamos lejos de sacar una buena nota en el sentido de que la apertura espiritual no excluye el control soterrado del ego y de hecho muchas veces suelen ir a la par, ¿no? Uno se abre hacia cuestiones superiores y trascendentes, pero entonces pretende abandonar el ego y el ego lo que hace es tomar un control espiritualizado, o sea, el ego espiritual, entonces ahora ya el que ha hecho cuatro cursillos va de listo y todavía es peor y más repelente y juzgas y es más agresivo y todavía más desobrado, o sea, que realmente a veces puede ser hasta peor, o sea, para mí la humildad que comentabas que es esta actitud permanente de estudiante ante la vida, no hay que abandonarla nunca, que es una manera de utilizar al ego para tu servicio, o sea, ser humilde respecto a la vida y luego ser capaz de ser contundente, rotundo, equilibrado y directivo respecto a las cosas que quieres, o sea, no dudar de las cosas que quieres cuando las quieres, no cuestionarte absolutamente todo, sino ser capaz de utilizar esa energía masculina en positivo, o sea, utilizar para que me ayude con sus mecanismos psicológicos y con su propia sensibilidad a acercarme a mis metas y mis objetivos, o sea, ya que el ego es un aparato sensible, pues voy a utilizarlo a mi favor, o sea, voy a aprovechar mi propia psique para conseguir aquello que es hasta mejor para mí espiritualmente y obviamente no voy a jugar a fingir que el ego no existe porque entonces es cuanto más poder va a tener, nadie tiene un ego más grande y más poderoso que aquel que trata de negarlo, entonces el ego está allí y está para algo, al igual que tienes un cuerpo y no vas a negarlo, lo voy a poner en su lugar y el lugar es la multidimensionalidad, si tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo un ego, tengo un personal, tengo cuerpos espirituales, pues somos un equipo y si somos un equipo aquí no manda ninguno, mandamos todos y entre todos llegamos a un acuerdo y ejercemos consensos entre todos, eso es básicamente tener un ego saludable, una salud saludable y todo en general es lo menos en equilibrio, entonces todavía el comprender ese equilibrio es algo que cuesta sobre todo porque la propia vida a la que vivimos es desequilibrada y como es desequilibrada pues nos vamos zarandeando de un lugar a otro y volver otra vez a ese centro es difícil porque tenemos que salir y tenemos que volver, estar en equilibrio no significa estar todo el rato en el centro, significa ser capaz de desbalancearse y volver porque eso es el flujo de la vida, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero tienes que no perder la perspectiva jamás y el no perder la perspectiva es colocar al ego en tu sitio, si finges que no está no, no me afecta nada no, esto no me resbala te va a resbalar te molesta igual que se metan contigo quieres cosas te frustras cuando no las consigues perfecto eso es tener un ego normal, saludable, sensible lo que le das al ego en todo caso es una interpretación más madura y más inteligente de lo que está pasando aceptando sus respuestas automáticas pero no alimentándolas más de la cuenta si te molesta el rechazo te molesta el fracaso eso como es lógico que te molesta el rechazo ahora no le des más vueltas ni sobredimensiones una respuesta emocional ni una lectura precipitada que hagas de cualquier situación eso es poner al ego en su sitio darle exactamente la parte que necesitamos que si tengo hambre les digo que me tengo hambre hambre como y ya está y si no monto un drama pues lo mismo para el ego es colocarlo en su sitio es complicado porque al agregarle variables espirituales es muy fácil que el ego se camufle y se convierta en un tirano cabronazo que finge que ya no está digo no ahora eres peor todavía que antes exacto muchas veces eres peor todavía que antes porque como ahora yo quiero ser espiritual y tú dices buah genial que hay que hacer cosas para ser espiritual yo voy el primero y me voy a llenar la casa de inciensos ponerme un turbante blanco meditar obligado sin entender que estoy haciendo porque así yo soy espiritual muchas veces ese dilema o esa batalla que hemos pasado muchos de no es que esto no es espiritual ah no hostia en serio no es espiritual que yo me me pillo una borrachera del copón hombre otra cosa es que lo hagas todos los días ya no es que no sea espiritual es que te estás echando te estás matando pero claro que es espiritual que un día me pillo una borrachera ostras claro claro que es espiritual no tengo que hacer nada para ser espiritual al ego le funde los plomos pero bueno yo quiero que sea así cuadriculado para ver si voy ganando o voy perdiendo exacto me estoy haciendo mal a ver profesor dime es espiritual es espiritual a ver cualquier cosa que hagas con plena conciencia es espiritual sea buena o mala puedes hacer cosas malas espiritualmente hablando porque hay plena conciencia de ello que sea bueno o malo no equivale a espiritual o no espiritual exacto exacto bueno Robert pues muchísimas gracias espero que a la gente le haya gustado esta charla que si tenían incertidumbres miedos inseguridades pues mañana cuando sea que vean el vídeo ¿no? digan joder es verdad me voy a atrever a hacer esto me voy a atrever a hacer lo otro porque el mundo es de los valientes es de los que trascienden esas barreras esos impedimentos autoimpuestos para conquistar su propio mundo que es el mundo de todos así que de nuevo muchísimas gracias por venir te mando un abrazo super fuerte y ojalá nos veamos pronto claro que sí ¿por qué no? que así sea seguro que sí chao roi Gracias por ver el video.